Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Bienvenidos al lunes. Bueno, mirá qué lindo, los anticuarentena atacan de nuevo. ¿Cuánto duró el asado? Seis horas. Arrancó a las 12 del mediodía del sábado. Terminó a las 6 de la tarde. Chinchu de todo, ¿eh? ¿Hubo barbijo? Al parecer, no. No, ¿hubo distanciamiento social? Al parecer, tampoco. ¿Quiénes estuvieron? El Prezi, la primera dama, obviamente, respeto. Hugo Moyano, su esposa Lili y su hijo Jero, Jerónimo. Argentina es ese país tan maravilloso donde los presidentes violan sus propios decretos, ¿no? Salvo que la ley corra para todos, menos para el gobierno. Pero es muy interesante, es un país fantástico, ¿no? Que había dicho la semana pasada, lo vamos a recordar juntos, el jefe de gabinete de Kicillof, Carly Bianco. Dale, a ver. Después están quienes deciden estar dentro de la ley y quienes deciden estar fuera de la ley, con las implicancias que eso tiene. Lo lamentable de todo eso es que estar fuera de la ley, en este caso, implica, y lo vuelvo a repetir, implica permitir mayor actividad, generar mayor circulación de personas, mayores contagios, una mayor demanda sobre el sistema sanitario y muertes. O sea, que aquel que no cumple la ley está matando gente hoy. Bueno, país curioso el argentino, ¿no? Estaba pensando, ¿no? El jefe de gabinete de la provincia dice que si vas a una marcha estás matando gente porque no respetás la cuarentena. Mientras tanto, el presidente dice que no hay cuarentena. Hace meses se junta a comer un asado con Moyano y con su familia. Y mientras tanto, un padre no puede despedir a su hija con cáncer porque hay cuarentena. No me queda muy claro si hay cuarentena. O sea, para protestar hay cuarentena. Para una marcha hay cuarentena. Para ver a tu familia hay cuarentena. Para despedir a tu hija hay cuarentena. Para el presidente y sus amigos no hay cuarentena. ¿Saben lo que hay? Una burocracia maldita que deshumaniza al poder. Escuchá esto porque no tiene desperdicio. Ayer fue Blas Correas. Hoy es esta niña Solange, este padre desesperado, acompañado por patrulleros gastando el combustible que les pagamos nosotros, haciendo el ridículo a un padre que tuvo que manejar cuarenta horas hasta llegar a Neuquén sin poder parar a sus necesidades básicas. Así de rudimentarios. Así de, no sé qué calificativo usar. Nos denigran a todos cuando hacen esto. Que alguien se haga cargo, que el gobernador hable y pidan humildemente perdón. La razón el padre Fabián, Fabián Oliva. Nos denigran a todos cuando hacen esto, pero lo sufre el papá de Solange. Acá estamos indignados. El padre de Solange está destruido. Una cosa es estar indignado, otra cosa es estar destruido. El papá y la mamá de Solange están destruidos. No la ven más. Tratan como asesinos, dice Carly Bianco, aquel que protesta, pero fomentan el abandono de persona a través de la burocracia. Son una contradicción hecha persona. ¿Qué es la burocracia? El gobierno de la oficina, el gobierno de los trámites, el gobierno del papel. Buró quiere decir escritorio en francés. Y kratos, en latín, quiere decir poder. O sea, el poder de un escritorio. Hablás con una silla. ¿No? Tengo un problema, escribo un mail a arroba pedidos arroba cordoba punto go punto ar. Pero mirá que se me muere mi hija, no me importa, mande un mail a arroba. Y el sentido común desaparece. La mamá de Solange, lo define mucho más fácil que yo, dice, después de que Sol se enteró de lo que pasó con su papá, se desmoronó, se descompensó. Fue tanto el bajón que se dejó morir, se dejó estar. Se entregó. Sin embargo, bueno, acá estamos, ¿no? Mirá lo que dice el presidente. A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. Y dice, al día siguiente que decreté la cuarentena, Macri me llamó y me recomendó que no hagamos cuarentena, que murieran los que tuvieran que morirse. Hoy Macri sale y lo desmiente, Alberto. Es momento para esta mierda. Es momento para esta miseria total. Es momento para jugar a la campaña con esto. Es momento para competir a ver quién es menos peor, porque ni siquiera es quién es mejor. Quién es menos peor que el otro. ¿No? Conmigo el PB cayó 10, con vos hubiera caído 20. Una berretada total. Una berretada. Vamos a suponer que Macri es Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, Videla, todo junto, como dice el presidente. ¿En qué le sirve eso a la gente? ¿En qué te sirve a vos que estás angustiado? Kirchnerista, masista, Macri... ¿En qué te sirve? Bueno, lo deja tranquilo al parecer al presidente creer que es mejor que Macri mientras la sociedad argentina se muere de angustia. Espejito, espejito, ¿no? ¿Quién es mejor presidente? Adolescencia. Adolescencia presidencial. Y hoy Macri le contesta que el presidente tiene que tener palabra. ¿Palabra? Que decían que no iba a haber inflación, que pobreza cero. ¿Qué presidente tiene palabra en la Argentina? ¿Cuál? ¿Cuál? Entonces dejen de boludear, muchachos, la gente la está pasando mal. Mirá lo que pasa con los jubilados. Y se matan a ver cuál es un poquito mejor que el otro. Dólar libre. Mirá, la jubilación mínima, 127 dólares tomando el blue. Solo cubre el 35% de la canasta básica. Y se pelean como adolescentes. Tan amantes son de las curvas. Analicen esta. Mirá, 218 dólares con Cristina. Con Macri llega a los 400. La vuelve a dejar en 200. Mal, mal. Y ahora con Alberto estamos en 127. ¿Ves la curva como baja? Un jubilado en Argentina se caga de hambre. Y ustedes se pelean como chicos de 5 años. Pero Marcos Peña es peor. Pero conmigo se hubieran muerto menos. ¿Y cómo sabés? Mirá lo que pasa con nuestro salario. Medio registrado tomando el dólar libre. Mirá, en el 96 nuestro salario era mil dólares más o menos. En el 2012 vino a pique. Post crisis del 2001. Nuestro salario más o menos eran 250 dólares. Te lo estoy redondeando. En el 2011, 1.135. Se va a Cristina y lo dejan 700 y pico. Se va a Macri. Llega a 1.400. Pero lo dejan 700. Y ahora estamos en 437 dólares. Retrocedimos al año 2005. Nuestros salarios cayeron a los niveles más bajos de los últimos 15 años. Pero Macri, pero Alberto, somos manos de obra barata para el mundo. Y aún así, no hubieron inversiones. ¿Sabés por qué? Porque juicios, porque expropiaciones, porque cepo, porque maltrato, porque políticos infantiles, porque 160 impuestos. Un trabajador argentino le sale muy barato a cualquier empresa multinacional, pero muy barato. Somos manos de obra barata. Tristemente es así. Pero aún así, esas empresas huyen de Argentina, despavoridas. ¿No será el momento de pensar por qué? En lugar de jugar a ver qué presidente es menos peor que el otro, pasa esto. Mirá el salario mínimo en la región. Mirá esto. Esta es la verdad, muchachos. No la peleita absurda infantil de ustedes. Estamos abajo de Uruguay, Ecuador, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, México. Solo estamos mejor que Venezuela. Solo estamos mejor que Venezuela en la región. ¿Te querés quedar más tranquilo comparándote con Macri? Hacelo, ningún problema. Me pregunto qué gana la gente con ese juego miserable. ¿Por qué el presidente está a las dos de la mañana perdiendo el tiempo en Twitter en lugar de ocuparse de los problemas de la gente? Dos de la mañana tuiteando. Suelten Twitter. Suelten Twitter. Y si tienen tanto tiempo libre para navegar y ver todas esas cosas, horas en Twitter, mirá este posteo de Santiago Bilinkis, ya que estamos, ya que quieren entrar a Twitter. Ajustado por población, 85% de los países del mundo tuvo menos casos por millón de COVID que Argentina. Y 82% de las naciones tuvo menos muertes por millón. ¿Qué pasó? Pregunta Santiago. ¿Qué pasó? Y la solución que encontramos para vivir mejor es decretar que Internet y la televisión por cable son servicios públicos esenciales y ya con eso somos felices automáticamente. Ojalá alcanzara a contener burócratas poniéndole sellos de esencialidad a las cosas, ¿no? Todo esencial. Es un poquito más complejo. Ningún país del mundo controló la inflación regulando precios. Alfonsín tenía todo regulado. Yo era chiquito, pero me acuerdo. Era todo estatal, todo, la nafta, la telefonía, la televisión, hasta el acero, la luz, el agua, el gas, y aún así terminó con hiper. Y con los servicios públicos funcionando bastante mal o no funcionando. Digo, ¿vos te acordás lo que pasó con la telefonía móvil hasta hace poco? Con el celular colapsaba por la falta de frecuencia. No había ni 5G, ni 4G, ni 3G, no había nada. Cuando se alentó la competencia, la velocidad pasó de 6 a 37 megas por segundo. Y la cantidad de ciudades con cobertura de 4G pasó del 20 al 80%. Pero nosotros seguimos convencidos que la solución es poner un sello que diga servicio esencial. Y con eso ya está. La única verdad, les duela o no, es que estamos viendo una radicalización impresionante del gobierno, mucho más rápido de lo que uno suponía. Están obsesionados con los medios, obsesionados con la justicia. Misma obsesión que tenían entre 2003 y 2015. Solo que ahora hay un poquito menos de tiempo y están apurados. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos.